Que loco, ya pasó la noche y no pude dormir Lo pasé mirando el techo de la habitación Mil imágenes fugaces pasaban por mí Yo creí que estaba triste, pero no era así Y hasta pensé que estaba solo, pero no era así Delirando de fiebre dentro de mi habitación Mis rostros se me dibujaban sobre la pared Allí estaban todos mis puertos observándome Me fuese a conversar con ellos y me sentí bien Pero no creas que estoy solo loco Porque ya ve ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.